Cógelo en corto a él, en corto nada más. Raúl Valdés, el abridor de hoy para la República Dominicana. Raúl, primero cuéntame lo que significa representar una vez más a la tierra que te ha acogido como un hijo suyo. No, para mí siempre ha sido un orgullo representar a la República Dominicana. Tú sabes que desde que yo llegué allá me sentí bastante bien en el país. Entonces, uno siempre agradece a la República Dominicana y siempre lo apoyaré en cualquier evento internacional que se me dé la oportunidad. Segundo año consecutivo respaldando al Licey o más bien reforzando al Licey. ¿Ya tú prácticamente eres parte de este equipo? Sí, sí, ya tengo varios años seguido viniendo con el Licey. Tú sabes, nos conocemos de hace mucho tiempo siempre en la liga, aunque seamos rivales. Y me llevo bastante bien con ellos y gracias a Dios me trajeron de refuerzo a la serie del Caribe con ellos y estamos aquí una vez más. Hace muchos años que tú hiciste tu debut, estuviste en las mieles de las grandes ligas. Pero estar en un estadio de grandes ligas y representando a un país, háblame de las emociones que se siente eso. No, no, contento, contento de volver aquí a, tú sabes, un estadio de grandes ligas, jugar una serie del Caribe aquí. Para mí me siento bastante contento de volver a estar en un estadio como este y nada, gracias a Dios se me ha dado la oportunidad. Independientemente de que no toca contra tu natal Cuba, estamos en un estado de Estados Unidos donde hay muchos cubanos. Háblame de los sentimientos encontrados, de no representar a tu patria, pero estar frente a mucha gente, una comunidad cubana muy grande. No, uno se siente contento, ya que tú sabes, Miami es una ciudad de muchos cubanos y uno siempre ha querido jugar para los cubanos y si este caso se da la oportunidad de jugar aquí en Miami y nada, tratar de hacer lo mejor posible. Muchas gracias y suerte esta noche. Gracias. Gracias.